El nombre completo de Azal Keiia es Leila Azal Keiia. Nació el 1 de octubre de 1990 en Gaziantep. Sus padres son abogados. Creció en Balat, Estambul. Comenzó violín a la edad de 4.5 y ballet a la edad de 7. Su aparición frente a la cámara comenzó con una película comercial. Tomó lecciones de Aila Algan en Ecole Drama. Luego recibió educación de Umitrak en el Umitrak Madarn Acting Technique Swerksyap. Cuando Azal Keiia tenía 7 años, sus padres se divorciaron y ella comenzó a vivir con su madre. Asistió a la escuela secundaria en Istambul Italia Nigg School. Azal Keiia, que estaba en la rama de teatro y coro de la escuela, fue a la agencia mientras asistía a la escuela secundaria e hizo una grabación de catálogo para la actuación, y comenzó a filmar programas de televisión mientras asistía a la escuela secundaria. Su primer trabajo fue filmar comerciales para Cola Turca. Entró en la Universidad Bilgi de Estambul y gestión de artes escénicas, departamento de rendimiento en 2009 y todavía está estudiando. En 2007, hizo su debut en un papel principal en una serie de televisión llamada Yenko In 2008, interpretó a Nihal en la serie de televisión Ask Memnu, basada en la novela del mismo nombre de Khalid Ziawakljil. Cuando era una estudiante de segundo año en la escuela secundaria, interpretó el papel de Ozge en la serie de televisión Yenko. Interpretó el papel principal en la serie Inamed Herferia, que comenzó en Show TV en 2011. Azal Keijia se prepara para volver a la pantalla con la serie Last Summer Volcans 1912 en la temporada 2012 a 2013. Azal Keijia ama el teatro, bailar y tocar el violín. También habla inglés e italiano bien.